sobre el vínculo entre el sector empresarial, la central sindical, el gobierno, en el marco de las negociaciones salariales que todavía se siguen desarrollando luego de un año complicado por la pandemia en medio de una incipiente reactivación económica con un control mayor de la situación sanitaria en nuestro país, las perspectivas para los próximos meses, para el año que viene, y también en cuanto a lo que tiene que ver con el vínculo con los trabajadores. Vamos a hablar de todo esto con Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Bienvenido Martínez, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por convocarnos a un tema tan delicado, pero también la oportunidad de poder expresar en qué venimos trabajando dentro de la Confederación. Bueno, un placer como siempre recibirlo. Ahora vamos a hablar de la Confederación en particular, pero me gustaría preguntarle en el inicio sobre los cambios en la dirección del PIT-CNT, que son muy recientes, a ver si ustedes los están evaluando de alguna forma, cómo han visto que Marcelo Aldala haya sido elegido como nuevo presidente de la central sindical, José López, vicepresidente de la Pereira, nueva secretaria general. ¿Esto cambia en algún aspecto el vínculo con ustedes, con los sectores empresariales? A ver, en principio queremos que no, que más allá de la impronta que cada presidente le imponga a su institución, hay una coherencia de gestión. Ni que hablar que Aldala acompañó a Fernando Pereira, prácticamente durante todo el periodo. Y por lo tanto, lo único que esperamos es mantener el mismo nivel de diálogo y articulación que teníamos. En ese entendido que muchas veces se quiere dicotomizar, y nosotros nos preguntamos hasta dónde. El 85% de los empresarios del Uruguay son micros, pequeños, monotributistas, unipersonales. Muchos de ustedes, capaz que juegan también el doble rol, cuando están acá son empleados, pero de repente cuando Leonardo escribe un libro pasa a ser empresario, o que hace un producto y lo pone a la venta. ¿Dónde está el límite entre lo que es un trabajador, un cerrajero, un quiosquero? ¿Dónde está el límite de qué es trabajador y qué es empresario? La mayoría, como te repito, el 85% son pequeños, es gente que trabaja, y que a su vez arriesga un capital para mantener su familia y algún otro empleado. Por lo tanto, creo que tenemos que romper eso y empezar a pensar en la construcción, el desarrollo para el bienestar de nuestra gente de forma conjunta. Y ese diálogo lo hemos tenido con Fernando Pereira, y no vemos por qué tiene que cambiar ahora con Marcelo Aldala. Sí cabe destacar que nosotros como Confederación no somos los que negociamos directamente los salarios, sino que cada sector, por su diversidad, por su forma de ser y pronta que tiene cada uno, negocia individualmente su sector por su diversidad, pero sí hay reformas estructurales que entendemos deben producirse por un mundo que ha venido cambiando. No podemos seguir manteniendo una ley de negociación colectiva del año 43, va a tener 80 años, y el mundo laboral y las relaciones laborales han cambiado. Por lo tanto, creemos que el mundo va para otro lado, que tenemos que empezar a acomodarnos en el país y queremos crecer, desarrollarnos hacia lo que implica la globalidad en el mundo. Y como país, con un mercado reducido tan chico y con un hábito de consumo también bastante apretado, se nos hace difícil crecer si no nos abrimos al mundo, si no somos competitivos, si no capacitamos a nuestra gente y si no damos producto de calidad. Para eso implica tener una nueva visión de las relaciones laborales, y ni qué hablar, que la base de todo radica en lo que acaba de decir Juan Pedro en la educación. O sea que toda esa gama de cadena de valor que va de la apertura de mercados a la capacitación, calidad, mejor mano de obra calificada y mejor educación, va en una cadena que lo único que busca es el desarrollo del país. No creo que los sindicatos estén en contra de esa visión, sino que vamos a tener a alguien al lado. Ni siquiera lo veo como dos caras la misma moneda. Pero el sector empresarial sigue insistiendo con modificaciones necesarias en la negociación colectiva. Eso sin duda lo planteó la OIT, es el órgano de los trabajadores. Es algo que hace alusión siempre el sector empresarial. La OIT igual planteó una cosa muy puntual, ¿no? ¿Ustedes apuntan a esto de la OIT o una cosa más general de cambios en la ley? Yo creo que ya con arrimarnos a lo que plantea la OIT, ya estamos bastante en condiciones. Hoy no podemos estar negociando por rama de actividad, cuando dentro de la rama hay una diversidad tan grande. Hay gente que son grandes empresas, otras pequeñas, como decías, decían. Hay gente que por zonas geográficas tienen diversas realidades y que son distintas. Y no puede un grupito muy reducido y selecto de algunos marcar el ritmo de otros que están en condiciones totalmente distintas y que a veces caen en grupos de negociación que no tienen relación alguna. Hay muchas bolsas que engloban distintas actividades y que arrastran a sectores muy diversos que no tienen la misma realidad. Por eso creo que el cambio de cómo generar un consejo tripartito, si hay que reestructurarlo, en cómo armar los grupos de negociación, en cómo generar esas rondas que sean bipartitas y no tripartitas, porque las realidades empresariales son distintas aún dentro del mismo sector, creo que hacen a una negociación más moderna y que, como te repito, es lo que el mundo hoy nos exige para ser más flexibles y más productivos hacia el mundo. ¿Usted preferiría que el gobierno, por ejemplo, no interfiriera en las negociaciones entre las partes? Creo que el gobierno debería ser un árbitro donde cuando hay alguna dificultad pueda ordenar y sugerir y recomendar. ¿Y eso no ha pasado en esta administración? Sí, pero el ministro Mérez es un hombre bastante negociador y, de verdad, articulador, pero siempre es preferible que los vínculos sean entre las empresas con sus trabajadores y que el gobierno, en caso de discrepancia, pueda arbitrar. Lo que pasa es que siempre el sector trabajador habla de que allí hay una diferencia de poderes, o sea, hay una situación en la cual el trabajador tiene menos armas para exigirle al empleador y allí justamente entra la participación del gobierno. Por eso te decía que debería ser, ni qué hablar, tiene que ser un juez y parte, por eso te decía, pero también te decía que es muy variable la gama de empresas y no es lo mismo negociar con una empresa que tiene mil empleados, va a tener otra fuerza, que en una empresa familiar donde está de repente la familia, hay uno o dos empleados y prácticamente conviven, comparten, entonces, y se arrastra aquella negociación de gran escala a este grupo que la verdad tiene un vínculo hasta distinto con su personal y hasta personal, diría. Entonces, creo que hay que analizarlo de otra manera, pero aparte, repito, el mundo cambia a una gran velocidad y si nos vamos quedando, lo que estamos haciendo es cada vez más distanciándonos y quedando fuera de la competitividad internacional, y eso al país es un daño enorme, ¿no? Ahora, como hay muchos empresarios que tienen esa visión moderna de las relaciones laborales que usted acaba de describir, también hay otros que apenas se forman un sindicato, echan a los delegados y eso existe también. En toda familia hay alguna oveja negra, pero creo que, a ver, todo va como se mira al empleado. ¿Qué es el empleado? Para nosotros es el recurso más valioso que tiene la empresa. Sin el trabajador no hay empresa y sin empresa no hay trabajador. O sea, es una relación recíproca y si no cuidamos nuestro principal capital, la verdad que seríamos bastante sonso, ¿no? Pero esa modernización, entonces, también hay que trabajarla dentro del sector empresarial en algunos casos. Sin duda, sin duda. A ver, lo primero que hay que hacer siempre es autocrítica de uno para poder construir. Si yo no me miro al espejo y no me reconozco, ya arranqué la jornada. Entonces, creo que lo primero es ordenarnos, saber cómo estamos en la interna y hacia dónde vamos. Creo que el camino es ir al crecimiento país, que es el objetivo principal. Para el desarrollo del país tenemos que tener empresas fuertes con personal totalmente capacitado y de calidad, que tenga un salario digno y condiciones de trabajo dignas para crecer. Es mezquino pensar que por ahorrar un costo que es una inversión y un capital, vamos a desarrollarnos. Por lo tanto, ese nuevo vínculo creo que hay que entenderlo, que hay que saber para dónde va el mundo y derribar mitos y muros históricos que no le hacen bien y son frenos en el desarrollo del país. ¿Cuánto desenganche de los laudos y de las pautas se está dando en esta negociación? No son muchos, pero ha habido casi 40 desenganches, pero ahí está. El tema también, en eso es un tema, ¿por qué se producen esos desenganches? Justamente por estas disparidades en las negociaciones que se mete dentro de la misma bolsa a distintos tipos de empresas y algunos no pueden soportar algunas estructuras. No por eso dejan de ser más malos o más buenos, simplemente tienen estructuras distintas, tienen realidades distintas, mercados distintos y precios distintos. Uno de los grandes problemas a veces es que se negocia primero a unos tipos de sectores con bienes transables y no transables y ahí, en esa dicotomía, que en aquel que negocia, que al otro día está trasladando a precios, que los pagamos todos, es muy fácil negociar y salir y aquellos que están apretados porque compiten internacionalmente, tienen precios topiados y tienen que ser eficientes en sus costos, se ven afectados en que su rentabilidad cae y por lo tanto la empresa no puede mantener esos niveles. No solo es un tema de trabajadores, acá es un tema que para ser eficiente hay un tema de costos y los costos no solo es de la mano de obra, hay costos del Estado, hay costos de regulaciones burocráticas, hay costos que hay que buscar a través de una reforma al Estado. Nosotros decimos, no puede haber suicidios encubiertos, tenemos que ser transparentes y tenemos que realmente apostar a los costos de producción. Aprobamos y estamos de acuerdo con la reforma de los combustibles, a pesar de que nos está pegando mal, porque esta reforma nos vino a pegar mal y nos está subiendo los costos, pero creo que es el camino de transparentar procesos que es a donde debe apuntar una productividad realmente eficiente y que sea sostenible en el tiempo. En su momento se planteó la contratación de nuevo personal al 70% del lado, aduciendo el impacto de la pandemia, una propuesta que fue descartada por parte del gobierno. ¿Usted qué opina de eso? No, y por muchos sectores nuestros, eso fue un sector nada más de la economía empresarial que lo planteó. Nosotros no lo entendimos en su momento, cuando surgió ese tema, lo que teníamos en mente era que así como las intendencias habían generado jornales solidarios para aquellos sectores que estaban sin empleo, bueno, que la empresa había propuesto, o el sector empresarial, la propuesta era generar esos jornales solidarios a nivel privado y no a nivel de las intendencias. Y en esa línea fue que propuso que tengan un lado del 70%. Para nosotros, bueno, eso fue malentendido, malinterpretado, y no lo acompañamos en su momento ni entendemos que debe serlo. Para algo están las negociaciones y hay que respetarlas. Pero repito, el objetivo principal tiene que ser el crecimiento y desarrollo personal para tener mejores canciones de vida. A nadie le sirve ningún emprendimiento tener carencias, tener personal no capacitado, porque en definitiva es mala producción, mala rentabilidad y la empresa seguro no va a tener larga vida en el mercado mundial. Ahora, en varios consejos de salarios que se están terminando en estos días, han habido acuerdos entre empresarios y sindicatos por sobre la pauta sugerida por el gobierno. ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿La economía está funcionando mejor de lo que se preveía? Eso es lo que te decía. Primero, me pongo en el nivel personal en duda de la representatividad del empresario que negocia y del sindicato que negocia. ¿Qué representatividad tiene atrás del sector que está negociando? Porque le parece que hay veces que no refleja... Hay veces que no refleja las realidades o las necesidades de cualquiera de ambas partes. ¿En qué sectores? Eso es un tema que tenemos que analizar y cuando te hablo de reformular los grupos de negociación, habría que entenderlos porque a veces se puede negociar algo de un sector o trabajadores o empresas de determinado porte que no acompañe las realidades de portes más chicos o de zonas del interior que a veces no están alcanzadas. ¿Los grandes están sobre representados en los consejos de salarios? O a veces estamos muy con la mirada esa que tenemos muy montevideana de ver las cosas y nos olvidamos que hay otras realidades con otras situaciones que no están contempladas. Entonces, digo, es medio complicado y relativo ese tipo de negociación y por eso te planteo que hay que hacer una reformulación de la negociación y de los grupos para tener mayores realidades. Evidente que a veces las negociaciones pegan bien o pegan mal. No parece lógico, a nadie le parece razonable que teniendo los últimos años habiendo subido los salarios casi un 56% en forma real, hemos tenido una caída del empleo de casi el 30%. Entonces, no suena lógico que en ese marco uno diga suben los salarios pero se cae el empleo. Pero también suben los precios, ¿no? Claro, pero sube para quién? Para dejar gente en la calle. Estamos subiendo para mantener algunos y dejar un 30% en la calle. ¿Usted asocia la suba del salario real a la caída del empleo? No es tan directa, pero sí, no suena lógico que la curva vaya en sentido opuesto cuando debería ir de la mano porque yo no puedo pretender que por subir un 1% más un salario deje un porcentaje alto en la calle porque no pueda pagarlo. Entonces, creo que hay que armonizarlo. Sí, debería no caer la pérdida de empleo. Sí, hubo sectores que son distintos. Un sector, por ejemplo, en la pandemia, en estas últimas dos rondas, hay sectores que fueron afectados gravemente, saben de dónde vengo y ha sido un palo complicado. Del turismo. Del turismo. Hay otros sectores que el nivel exportador de bienes primarios han dado muy bien todo lo que es el agro y la galadería. Ni qué hablar que el sector de algunos alimentos también han dado bien, el sector farmacéutico. Entonces, hay sectores que tal vez puedan recuperar o mantener el salario real. Otros que realmente lo que están tratando de sobrevivir. Entonces, las negociaciones no pueden ser tan amplias y a la hora de ordenar en una tripartita deberían estar contemplados todos los sectores y no algunos. Por eso... Usted dice que las pautas no deberían ser tan generales sino que aplicadas a cada rama. Exactamente, o más armonizables según cada tipo de sector. Y esas son las reformas que creo que necesita hoy el régimen laboral para ser más flexible y más moderno que es lo que se necesita. Pero no solo para Uruguay. Lo que todos pensamos es como arranqué. Uruguay necesita abrirse al mundo, necesita tener interés con China y con otros países. Necesitamos colocar nuestros productos y para poder competir tenemos que levantar trabas burocráticas, tenemos que bajar costos, tenemos que ser eficientes en la producción para poder generar riqueza y desarrollo en el país. Usted lo decía como están viendo el estudio de perfectibilidad o el avance en la negociación para un posible TLC con China. El sector empresarial también está formando parte de todo este análisis, asesorándose con expertos de... Sin duda, hemos mantenido reuniones con casillería en el día de mañana vamos a tener una reunión con el embajador de China. O sea, estamos buscando porque sin duda Uruguay necesita esa apertura, tanto sea bilateral como multilateral y es fundamental analizar en profundidad si bien se necesita la apertura, como hablamos recién, a veces a algunos los favorecen, a otros no, si bien se necesita la apertura... ¿Cómo afecta eso a los sectores más complejos? Hay sectores que van a estar afectados y bueno, es una negociación y en la negociación va a haber que tener un periodo de transición donde readaptar y reestructurar algunos sectores o en cierta medida tener algún tipo de protección hacia los mismos durante un periodo para que se puedan acomodar. Otros que no lo necesitan tanto y otros que ya han sido perjudicados porque cuando hablamos de un convenio con China basta salir a la puerta y ver lo que es el mercado nuestro de los productos chinos que tenemos en plaza. Juguetes, ropa y todo lo que es... Timenta, ni qué hablar. ¿Puede influir en los precios esto? Ya que hablábamos porque la inflación sigue aumentando, el desempleo lo que mencionaba usted recién y la inflación va... O sea, si bien está contenida dentro de lo que el gobierno espera sigue aumentando y esto afecta obviamente al... ¿Quién le pone el cascabel al gato? Muchos se dicen y los economistas lo confirman que un aumento salarial trae atrás un aumento de inflación. Es esa carrera de que, como decía Paula, y si no me alcanza y si me pierdo el poder adquisitivo, ¿pero por qué lo perdés? Porque hay inflación. Si no hubiera inflación no perderíamos el poder adquisitivo. Uruguay es un país caro, ¿no? Un país caro y con una inflación que no ha podido dominar. Evidente que si hablamos muchos años atrás hablar de un 7% o 8% parece ridículo, pero comparativamente con lo que es el mundo e inclusive muchos países de la región están en el entorno de un 2%. Entonces, tenemos un camino que recorrer porque es el impuesto más caro que paga cualquier ciudadano en la inflación. Entonces, si no frenamos en la inflación de nada sirve. Vamos a estar siempre en una lucha y desigual porque siempre el aumento del salario uno lo piensa que se pone al día y cuando se pone al día le vuelven a disparar los precios y queda atrás de vuelta. Por lo tanto, es el impuesto más caro que pagamos y que tenemos que controlar. Y el gobierno creo que viene en esa línea cuando ha fijado un poco las tasas de interés pero evidentemente si no somos eficientes en la gestión interna y ahí un poco también quiero mechar el tema de la reforma a la seguridad social que es otro gran capítulo que genera grandes divisas que volcamos todos para sostener el sistema que si no buscamos una reforma si no la adecuamos si no bajamos ese sangrado es imposible estamos teniendo sangrados por muchos lados. ¿Usted está de acuerdo con las propuestas que hizo la Comisión de Expertos? Hemos trabajado en ellas las hemos votado en el sentido que son propuestas vamos a entender es una propuesta que celebrará el Ejecutivo el Ejecutivo la analizará la volcará al Legislativo pero tal vez es perfectible si ahora es es imprescindible hacerla porque el barco se viene hundiendo y si no hacemos algo creo que la responsabilidad más grande siempre somos responsables por hacer hacer o no hacer pero es más grande si no hacemos por lo tanto creo que es lo que tenemos que hacer en este momento sabemos que es perfectible sabemos que hay cosas que se pueden mejorar pero hay que hacer algo porque el sistema es insostenible y le estamos dejando para los que nos siguen un legado bastante complicado y en cuanto a lo perfectible justamente de esta propuesta algo de lo cual se ha hablado mucho es el tema del aumento en la edad de jubilación entre lo perfectible está la posibilidad de que ese aumento no rija a rajatabla para todos los sectores iguales pensando en que hay personas que a los 65 años por su propia vida por su profesión por lo que se dedica perfectamente puede estar trabajando y otra gente que no que ya a los 65 años o que trabaja con su cuerpo o que tiene trabajos muy pesados no está para seguir trabajando está bárbaro la acotación que hiciste primero la gama de etaria de aumento de la edad de retiro tiene un proceso o sea abarca 5 años para ir gradualmente acomodándose segundo las expectativas de vida han crecido y por lo tanto conllevan a eso tercero el sistema necesita también adecuarse a esa realidad porque ya sabemos que los fondos son insuficientes hoy prácticamente 9 puntos de IVA van para pagar la seguridad social y por otro lado si se prevé primero un criterio de igualdad entre todas las cajas que es un problema no menor basta mirar lo que ha pasado en los últimos días con algunas cajas entonces digo creo que hay que tener un criterio de uniformidad y de igualdad entre todos creo que de justicia pero también es cierto que existe la posibilidad de algún retiro anticipado de algún ingreso previsional mínimo que le garantice a pesar de no haber trabajado algunos capaz que no trabajaron tantos años pero bueno tiene ganas a cierta edad y tenemos que solidariamente atender la situación y se está previendo un ingreso mínimo y bueno y también hay un retiro anticipado que lo puede cubrir por muchas necesidades no solo por el desgaste humano sino por las incapacidades y demás pero si se está frenando el hecho de que muchas certificaciones y de salud y demás a veces no fueron tan claras o tan transparentes y se ha otorgado a veces beneficios a gente que no lo merece cuando dice el tema de la igualdad de las cajas incluye la caja militar o sea los militares deberían jubilarse más mayores y con menos están todas las cajas incluidas la policía la militar la bancaria es apuntar a uniformizar el sistema en un sentido de igualdad y justicia pero por sobre todo Uruguay tiene un sistema previsional que muchos países no lo tienen a veces uno pierde la perspectiva que la base es primero la solidaridad entonces siempre va a cubrir y todos cada uno de nosotros estamos también aportando para ser solidario con quien no puede o tiene situaciones complicadas siempre apoyado en el trabajo y en el esfuerzo que es lo que defendemos o sea muchos países del mundo no tienen un banco de previsión social estatal vos venís de algunos países en Chile pasa claramente eso y hay hasta el día de hoy un debate por el tema de las AFP como se llaman allá que son muy parecidas al sistema de las AFAP y de eso le iba a preguntar en esta propuesta también se plantea el tema de generalizar la integración con las AFAP también de los aportantes pero siempre en el marco un sistema mixto no como vos viviste en Chile que es prácticamente privado sino un sistema mixto donde esté la base solidaria que el Estado da para justamente no generar ese gran agujero que hoy genera en Chile pero sí una base solidaria y a partir de ahí el sistema mixto que va a premiar el esfuerzo y la capacidad de ahorro de cada uno la última usted decía hablaba sobre sus orígenes usted expresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo ¿cómo está viendo ahora para ya cerrar la entrevista el tema de la reapertura de fronteras lo que ha sido este año de impacto directo al sector turístico por la pandemia las expectativas para esta temporada a ver el sector turismo sin duda fue lo más golpeado creo que turismo y cultura fueron los sectores más afectados en esta pandemia de un paro total de actividades un turismo con fronteras cerradas deja de tener sentido la apertura de fronteras era algo reclamado por todo el sector para poder empezar a reactivarse prueba está que se abre para estos eventos de la Copa Libertadores y vamos a tener por suerte dos o tres días de lleno total en el país pero es importante pero también el turismo siempre fue responsable y entiende que bienvenida la apertura de fronteras responsablemente en la forma sanitaria no podemos descuidar los aspectos sanitarios tenemos algún cierto resquemor con lo que puede pasar esa aluvión de gente que venga y que a veces se pierda el control sanitario pero en ese sentido si esto se mantiene y como venimos por suerte siendo lo que somos y como hemos manejado la pandemia vamos a tener el comienzo de una reactivación no va a ser una temporada de verano excelente pero si es una reactivación que el sector necesita para tomar aire y seguir bajando la gente que tiene seguro de desempleo como lo han mostrado las cifras del Ministerio de Trabajo y volver a recuperar el empleo que es lo que más nos preocupa bien Juan Martínez presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales muchas gracias como siempre por acompañarnos un placer buena jornada estamos en contacto actualizamos amigos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo presenta previsión